Amigos, bienvenidos al Buscador en Red. ¡Corte! ¿Qué es esas ganas, esos ánimos, Andrés? Tu invitado soy yo. Más vida, más arriba. No es que es cualquier invitado. Hermano, aquí ya estuvieron Víctor Arauz, David Reynoso. Otro programa de humor. ¿Tú crees que la gente va a vernos? Mi hermano, el mundo ama el humor. El mundo necesita humor. Nosotros vendemos, nada más te digo. Hazlo con ganas. A ver, vamos. ¡Tres, dos, acción! Amigos, bienvenidos al Buscador en Red con un programa que no se lo pueden perder porque las risas de este lunes durarán hasta el próximo domingo porque hoy está con nosotros ¡Alex Bisuete! Corté un ratito. O sea, yo soy que un payaso. Lo mejor traía ticotico de invitado. Mucho, mucho. Muy exagerado. Ronald Farina haría esto mejor que ti. No, no, no. ¿Dónde fuiste? ¿Dónde vas? ¿Qué sentís? ¿Qué buscás? ¿Cuándo es el momento de soltar? Amigos, bienvenidos al Buscador en Red en un gran programa que no se lo pueden perder porque si se quieren reír el resto de la semana como los lunes son tan pesados, hoy decidimos buscar al mejor invitado. Un actor ecuatoriano talentosísimo que no le tiene miedo a ningún papel y que ahora además cruza nuestras fronteras para dejar muy en alto nuestra bandera. Pido un fuerte aplauso para el señor Alex Bisuete. Gracias, gracias, thank you. Una pregunta, olvidé preguntarte. ¿Este programa es en español o en inglés? ¿Ves? Ya está. Avísame. Esta versión es en español. Ok, listo. Pero podemos ponerlo, si quieres decir algo en inglés no hay problema, ponemos la opción de subtítulos, de captions. La captions en inglés. Humilde nomás, es en español. Bienvenido, señor. ¿Cómo estás, Alexito? Gracias, gracias, Andrés, por la invitación. Lo hemos buscado este señor desde la primera temporada hasta que por fin, después de que atendió a Spiderman y compañía, dijo, bueno, ahí sí voy donde Bushmer. Es verdad, es verdad. A ti no puedo decir la típica, no, es que esperaron a que yo haga tantas cosas para invitarme. No, no, la invitación está de hace siglos. Para que vean, para que vean. Oye, ¿eres de googlearte, de meterte al buscador de redes para ver qué es lo que las redes dicen y cuentan de ti? Te cuento que soy de hacer algo peor. Cha madre, voy a hacer confesiones en este programa. Soy, yo en mi casa tengo una Alexa, entonces, de vez en cuando, voy pasando por la sala y la veo yo. Alexa, biografía de Alex Bisuete. ¡Mira, ese! Y hago eso. Mira, yo voy a decir así, buscador, buscador, biografía de Alex Bisuete. Mira eso. Vamos, vamos directamente. Y ahí está, mira. Alex Gabriel Bisuete Oleas es un actor de teatro y de televisión ecuatoriana, más conocido por interpretar el papel del Brian en la serie Cuatro Cuartos de TV. Nacido el 27 de octubre de 1993, no llega todavía ni al tercer piso. Si pudieses agregar algo a tu Wikipedia, ¿qué podrías poner? Un dato, solo uno. Uno. Criado netamente en sauces en Guayaquil. ¡Sauces! ¡Sauces! O sea que tú eres de sauces. ¡Sauces pa'l mundo, papá! Oye, pero una cosa, ovié un dato, pero realmente importante. Chuta, ¿cuál? Nacido en la United States. Sí, la verdad que sí. Por favor, pasaporte azul. Only nacido, solo nacido. Gracias a Dios tengo ahí las puertas del mundo abiertas, pero de ahí, nada, yo guayaco como nadie en este mundo. Podemos meternos, por favor, a la cuenta de Instagram de Alex Bisuete, que tiene 744 mil seguidores, entre esos Jorge Ulloa, Marrendón, Ana Paula y algunos otros más. Podemos ir a una foto muy particular, pero más que la foto lo que me gustó es lo que dice. Porque dice, nací artista. Puede ser muy fácil o difícil una payasada o no digno de llamarlo trabajo, como muchos creen, pero es lo que amo y es lo que soy. A ver, yo nunca, en mí nunca estuvo el sueño de ser artista. ¿En serio? Pero para nada, pero para nada. De hecho, yo soy actor, lo siento, familia, gente. Yo soy actor por accidente. ¿Por qué? Yo me gradué del colegio queriendo estudiar diseño gráfico y yo dije, allá voy, voy a ponerme brackets y andar en metrovía todos los días. Y no, no aprobé el examen. No aprobé para entrar a la universidad y estudiar diseño gráfico. Yo fracasé, me quedé sin nada y yo, Dios mío, ¿y ahora qué estudio? Y en mi afán de no quedarme sin estudiar, porque mis papás son... ¡Estudia para siempre! No pares de estudiar. Yo vago en casa nunca. ¿Qué estás haciendo aquí? Entonces, en mi afán de no fallarle a mis papás, me metí a estudiar lo primero que se me atravesó después de que me rechazaron de diseño gráfico, que fue actuación y dirección. Ya vamos a ahondar en ese tema. Lo cierto es que hay un personaje muy particular que me llamó mucho la atención. Sobre todo porque los centenials no saben quién es. Es más, te diría que los millennials no saben quién es el queridísimo Nelson Nett. ¿Por qué estamos poniendo hoy a Nelson Nett aquí? A ver, esto es una historia de mi mamá. Ella me la contó, yo no me acuerdo tan bien, pero ya cuando veo y todo, yo digo, no, sí, sí, sí. Y se me vienen a los te recuerdos. Cuando yo era chiquito, yo me hacía pasar por una persona de baja estatura, ¿no? Entonces me arrodillaba en los zapatos, me metía en las manitos exactamente así, a las dos. Y yo le decía a mi mami, 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 y me trepaba en las escaleras, o sea, arriba. Y yo le decía, mami, soy Nelson Nett, porque mis papás escuchaban demasiado Nelson Nett. Entonces, y ellos me enseñaban, y en los discos en la casa tú veías Nelson Nett, y era como que un chiquito. Y yo, ah, yo quiero ser él. Entonces yo me trepaba en la escalera, dije a cantar, y mi mami muerta de risa y me aplaudí. Bueno, vamos a otra foto. Foto que subiste el 10 de mayo del 2015. Te amo, mamá, no solamente por el hecho de haberme dado la vida, que es digno de admirar, sino saber que mi talento y todo lo que tengo para dar salió de ti. Háblame un poco de tu mami, Bruno. ¿Cómo se llama tu mami? Mi mami es Juanita. Juanita, besos Juanita. Te amo, mamá. ¿Por qué dices que ese talento lo heredaste de tu mamá? O sea, más que heredarlo, yo ahí hablé un poco literal, o sea, salí de ella. Ah, ok, tío. ¿Qué vaina? Bien, bien, es verdad. Mira, mira, que a veces uno no lee textual, ¿no? Entre líneas. Viste, viste. Salí de ti, es verdad, salió de ti. Sí. Claro. Así es, pero no, no, yo la amo. Bueno, ella y mi papi realmente, los dos no dudaron nunca cuando yo les dije, bueno, quiero estudiar actuación y dirección escénica. Solamente me hicieron la pregunta de, ¿seguro? Y yo les dije, sí, listo. Pero así, ni un u otro, no, no, seguro sí, listo, se fue. Y mira, acá está el señor Bisuete. Mis regalos más valiosos en el Día del Padre. Los Bisuetes somos felices. Don Fausto Bisuete. ¿Qué tiene Don Fausto Bisuete que tú quisieras llegar a tener algún día? No lo que ya tienes. Su amor incondicional y por sobre todas las cosas a Dios. Dios, él es un hombre de fe, pero re, hiper, contra, inquebrantable. Y todo, todo siempre lo pone en manos de Dios. Y hemos estado en unas difíciles, en unas muy duras, pero mi papi es, Dios nos va a sacar. Y ya tú cuando dices, no, el mundo real no es así, viene Dios y nos sale. ¿Y tú cómo estás con el Lorón? Yo, bueno, yo toda mi vida he estado muy bien con él, la verdad. Yo fui, yo me crié en un lugar netamente católico. De hecho, otro dato importante, que quizás no lo sabías. Yo, desde chiquitito, yo era monaguillo. Yo fui catequista, yo fui acólito, todo. Yo me sé la misa, el revés y el derecho, todo, todo. Yo fui muy, muy, muy católico y estuve a punto de hacerme sacerdote. No te puedo creer, Padre Alex. Sí, a nada de meterme al seminario. Y a lo mejor son los caminos de Dios. Si quieres tener siempre a Dios presente, eligió esto. Mira esta foto, en Navidad. Esta foto es del 2020, la Navidad de la pandemia. Y esta es con tu ñaña. ¿Este quién es tu sobrino? Sí, mi sobrino. ¿Cómo se llama? Ethan. Ethan. Gringuísimo como nadie. Eso te iba a decir, tiene pinta de gringo. Por supuesto, es que mira, mi hermana y yo estamos totalmente cruzados. Mi hermana nació aquí en Ecuador, se casó con un gringo, Chaolin, se fue y tuvo su hijo gringo, evidentemente. O sea, Ethan es el verdadero sueño americano. Exacto. Y yo nací en Gringolandia, pero ¡pum! Vine acá en Ecuador y me voy a casar con una hermosa manaba. Vamos a otra foto. Y es esta foto recordando y reviviendo épocas de colegio. Es imposible, hermano, que tú hayas sido nerd en el colegio. O sea, tú sí eras el flaco relajoso. No. A lo mejor, no. Yo era nulo. Nadie nunca se enteró que yo existía. O sea, si te decían, no, tú eres compañero de Alex Bisuete. ¿De quién? No, ahorita sí. No, 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 yo sé. Pero en esa época. No, exacto. En esa época. ¿Cuál es Alex Bisuete? Alex, flaquito ahí, que está, que quiere ser sacerdote. Mira, a mí todos me querían. Evidentemente yo era divertido, pero no era el del chiste para todo el curso. No, era como, ah, divertido. Y si alguien por ahí tenía alguna pregunta, yo te me defendía. O sea, era divertido en tu barrio, en el aula. Exacto, aquí, así, en mis cinco bancas. Mira, acá hay otra foto del ITV. ¿Cómo fue tu llegada del ITV y sobre todo tu, no sé, el momento de reafirmar, para esto estoy hecho? Sí, mira, fue netamente en el aula de clases. O sea, pero tal cual. Yo llegué y fue así como, bueno, divertirse, ¿no? Actuación. ¿Qué tan difícil podría ser estudiar actuación, no? Y, pero no, es una carrerota, tiene tantas cosas, tantos libros, tanta historia, historia del cine, teatro, televisión. Todo es impresionante, todo lo que se aprende en la carrera. Pero yo la amé, tal cual, la amé en el aula de clases. Y ahí me di cuenta realmente que, bueno, todo el mundo dice que yo tenía talento, entonces yo se lo repite. Mira, de hecho, tengo una anécdota en el ITV, de cuando te dije que en el colegio yo era así como que nulo. Y en el ITV, incluso en el ITV yo era tan nulo que un día fui, ya yo estaba graduado, yo estaba trabajando en cuatro cuartos en la novela del Brian. Ah, o sea, ya hace poco. Exacto. Y el dueño, y espero no me maten por contar esto, el dueño del ITV, Alfredo, me saluda y me dice, Alex Bisuete, ¿cómo así por aquí? Qué gusto, qué enorme placer tenerte por el ITV. Y yo, sí, no, vengo a retirar unos documentos. ¿Cómo así? ¿De qué vas a estudiar? ¿Qué cosas? No, no. Y yo, no, no, o sea, vengo a retirar unos documentos de cuando me gradué. ¿Cómo? ¿De qué? ¿Cómo? Y yo, yo estoy aquí, Alfredo, yo me gradué. Y él, ¡ah, no! Claro, yo sí sabía, pero pensé que ibas a estudiar una maestría. Puedes creer, así de tuve lo era yo. Oye, ¿el teatro qué significa para ti dentro de este gran mundo que es la actuación? Para mí significa, pero netamente, vida. Mira, es donde las papas queman. Yo amo el teatro. Si a mí me pones a elegir entre cine, teatro, televisión, lo que sea, teatro. ¿Por qué? Porque el teatro es una sola vida. Tú sales, haces lo tuyo y ¡ah, la rompiste! Y te fuiste. Y te fuiste. O fracasas y fracasas y la gente no le agrada. Fracasaste y moriste. Y la gente sale hablando y diciendo, ¡qué feo eso que vi! Y ya, o sea, fracasaste, ¿me entiendes? No hay un corte, editemos eso. No, hagamos que se vea mejor. No, es una vida, chao. Y eso a mí me encanta, me encanta donde las papas queman. Mira, esto es parte de lo que hacías en algunas de tus actuaciones. Esto es al sur del pozo. Sí. Lo que fue una obra futbolera. Sí. En donde se mezclaba a un hincha de Barcelona y un hincha de Melec. Acá estás justamente en una foto esperando el ensayo. Estás con Ney Calderón. ¿Quién es? Mira, él es Víctor, él es el jovencito, Víctor. Atrás está mi gordo, Luis Fernando García. Gerson Kindi, atrás del gordo. Yo y Jessica Páez, nuestra productora por siempre. ¡Guau! ¡Qué foto! Ni yo recuerdo que me hizo foto. Pónganle otro like, por favor, tiene 33 likes. Esto cuando uno era famoso. Listo. ¡Uy, ya tiene 34! Por favor. Hay otra obra más que es Engrapados. También con Víctor Arauz. Víctor, porque ha estado permanentemente desde que arrancaste, ¿no? Sí, o sea, bueno, de hecho él fue mi profesor. Claro, de las primeras personas que yo conocí en este mundo fue... Lo siento mucho por eso, ¿no? Pero bueno. Fue Víctor. Lo siento. Pero sí, fue Víctor. Fue de mis primeros profesores. Y mira, ahora coleguinis, coleguinis, colegas, trabajamos juntos, amamos trabajar juntos. Es vacancísimo. Y acá estás, otra vez, con Víctor, que estuvo aquí, estuvo sentado ahí en la misma silla donde estás. Sí, ya. Donde estás tú, nuestro queridísimo Víctor Arauz, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Pasamos de uno de tus amores a otro de tus grandes amores. Al gran amor de tu vida. Miren, 40.539, por favor, otro like. Que es el momento en el cual le dedicaste, justamente en el Día del Padre, a quien te dio este privilegio. Uy, o sea, mira, es... Siento que se parece mucho a lo mismo que sentí cuando me enteré que iba a ser papá. O sea, se parece mucho. ¿En serio? Sí, es como, bueno, a mí en esa época y todo el que era hermoso, es como una felicidad absoluta e infinita con un miedo muy raro. Es un miedo, ¿no? Porque es como, es una vida, ¿me entiendes? Es una vida que te pertenece, que depende de ti y que va a estar ahí, que le vas a enseñar tanto y que vas a aprender tanto de esa vida. Entonces, eso sentí cuando me llamaron a decirme, ah, estoy embarazada, ¿eh? Y cuando ya lo tuve en las manos, sí, definitivamente lo mismo, más un amor que yo no te lo puedo explicar. O sea, es un amor de pertenencia, de esto es mío, o sea, me pertenece, es mío y no, no, para siempre, para siempre. Podemos escuchar un pedacito, por favor, esta versión de Maluma, baby. No, no, Diego no es casado, Diego es soltero, y es medio sábico, y si no lo cambia, se desespera. Bueno, cuénteme un poquito cómo es Diego, a quién se parece, qué cosas sacó de ti. Es papá, es papá. O sea, hijo de tigre. Exacto, tal cual, tal cual, tal cual. No podían ser gatito, hijo de tigre. Mira, él, 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 él tiene un sentido del humor muy, muy chévere, le gusta mucho el arte, el pintar, cantar, es muy musical, todo lo canta. Todo, desde chiquitito hasta el sol de hoy lo canta. Él jugaba conmigo, a qué sí, al doctor, a las cosas muy normalitas, ¿no?, que un niño juega, pero nadie nunca le enseñó, y él me hacía a mí actuar. Y él se ponía todo y decía, papi, yo voy a ser el doctor, tú acuéstate aquí, y él me decía, no, pero cierra los ojos como que te sientes mal, o sea, yo así. Todo, es un director, hermano. Sí, director, todo. ¿Dónde aprendió? Porque la mamá nula, o sea, cero, no, nunca. O sea, cero me refiero a ella, no le dice, mira, actúas como doctor, no, o sea, nada que ver. Entonces, él sacó muchísimo eso, y lo sentimental que es, igual que yo. Puro corazón. Puro corazón, llora, algo le da mucha tristeza, llora, llora. Vamos a hacer una pausa, si les parece bien. Cuando volvamos, en el próximo bloque, veremos a Alex Bisuete ya cómo se transforma en un referente de la actuación ecuatoriana y cómo llega a las pantallas de las principales producciones televisivas de nuestro país. Ya venimos con más de El Buscador en Red. Estamos a regreso en El Buscador en Red con Alex Bisuete. La verdad que espero que se estén divirtiendo tanto como nosotros hoy en el programa. Y todos esos sueños que hablamos en el primer bloque, revisando las redes de nuestro invitado, empiezan a cristalizarse a partir de su llegada a la televisión. Así que volvemos a nuestro buscador para ver qué es lo que encontramos cuando nos metemos a ver esto, por ejemplo. Esto es Aida, aquí en el lindo canal, ¿no? Pero antes de llegar a eso que tú estás viendo ahí, yo fui, pero, atrás de esas máquinas que ves ahí. Allá atrás estaba yo. O sea, casi que, ¡flaco! ¡Cruza! Exacto, el extra de hombro, así, a veces, capítulos salían hombros, salía mi mano, así, de espalda. Eso fui primero. Y esto fue porque, oye, qué cae de risa. Yo fui un día a grabar tal cual yo como el mismo extra de hombro, de espalda. Y para ese personaje había un chico. Habían llevado a un man, le pusieron el micrófono y todo. Ya, bueno, vamos a enseñar la escena, tres, dos, acción. No podía, no podía, no podía. Estaba nervioso, estaba muerto de los nervios. Y el director se empezó, se empezó a poner, a poner. Cabrini, cabrini. Hasta que en uno dijo, no, se acabó. No, 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 sáquenle el micrófono, le sacaron el micrófono y se puso a hacer un casting flash. Ahí, así. Y éramos cinco, cinco nerds. Yo iba a ser un nerd así parado al lado del que iba a hablar, el que tenía texto. Y ahí nos hizo casting a cada uno. Y yo, Dios mío, esta es mi oportunidad. Nos dio cinco minutos para aprendernos una vaina así de ciencia. Qué barro, ¿no? Le metí y le gustó. Y dijo, ya, a él pónganle el micrófono. Y yo, sí, lo logré. Eran dos textos. Y yo digo, ay, voy a tener dos textos, lo amo. Termino de grabar, les gustó, corta y queda. Voy a Camerino a cambiarme. Y viene la de, no el de casting, sino como que da un asistente de producción. Y me dice, porfa, dame tus datos, número de teléfono, todo, porque tienes más capítulos. Y yo, sí. ¿Qué? O sea, ¿cómo? Sí, tú sabes para que vengas también cuando te necesitemos. Y yo, vine por cobre y salí con oro. Imagínate, oye, ¿le has agradecido alguna vez al tartamudo que no pudo? No. No, la verdad. No, la verdad. Al director de casting, sí, le agradezco. Porque, tú sabes, los típicos directores de casting que llevan al amiguito. Claro. Ñaño, vente, vente. Y no, no funciona el amiguito. Para que veas. ¿Qué tal la experiencia en Teleamazonas con Aida y esa primera oportunidad? Mira, te cuento que Teleamazonas fue mi primera vez por completo. O sea, mi primera vez ahí. Ahí. En Aida. O sea, fue la primera vez que yo pisaba un estudio. Así, guau, luces, ¿no? Ah, cámara. Y la primera vez nunca se olvida. Es verdad. Des primera vez no hay. Mira eso. Ay, pareja feliz. Ay, qué buena foto. Fotazo. Ahí está, obviamente, con David, Víctor. Qué bacán, Ceci, Roberto. Sí, sí, sí. Mira, ese día también es bacáncísimo. Porque, a ver, yo ahí todavía no trabajaba con ellos. Ahí me llamaron al Sur del Pozo, la obra que hace un momento vimos. Ya, la presentamos en el teatro. Y David fue a ver la obra al Sur del Pozo. Se acabó la obra y se acercó David a felicitarme. Era la primera vez en la vida que yo veía a David Reynoso. En vivo. En vivo. Y que estrechaba mi mano y me preguntaba mi nombre. Flaco, ¿cómo te llamas? Y yo así, mentira. Yo, Alex Bisuete, espectacular, te pasaste. Y yo, guau, gracias. Una semana después me llamaron para grabar así de invitado en sus proyectos. Y ahí estoy invitado. Me encanta que seas grato con la gente. Yo creo que la gratitud es un valor poco frecuente y la gente a veces tiene memoria muy frágil. Lo cierto es que encontramos algo interesante cuando nos pusimos a investigar en tu red y es que también hiciste radio. Sí, hice un año y medio radio. Un año, ¿qué tal? A ver, yo, la experiencia en radio fue fantástica. O sea, trabajar en radio es fantástico. Yo ahí hice humor. O sea, no me alejé mucho de lo que yo venía haciendo. Hice humor, personajes, radio novelas. ¿Dónde estás? Ahí no te veo. Ahí estoy de azul. Ah, de celeste. Con Katy. El azul es... Ah, claro. El Loromero y acá. Ajá. Impresionante. O sea, ahí yo descubrí que me fascinaba parodiar, hacer las parodias de canciones, crear letras, todo eso. Ahí lo descubrí. A mí ese humor me encanta, el humor musical. A mí me fascina. Ahí lo descubrí en Radio Canela. Y volviste a centrarte en lo que realmente hacías bien, que eran los dramatizados, las producciones televisivas. Por ejemplo, Tres Familias, que es uno de los momentos en donde yo te diría, esto te lo digo como televidente. Aquí yo creo que ya te, no sé, es como decir, ratificaste que eras un gran actor. Y acá está el Brian. Sí, guau, qué locura. Mira, el Brian. Súbele, súbele un poquito. ¿Perdón? Yo no tengo nada que hablar con un infiel como tú. Pues no me digas así, o tampoco, respétame, soy tu esposo, respétame. Y no, ya la plena, créeme, créeme, por favor, mi coloradita linda, o este roncito azúcar, tienes que creerme. Fíjame, ¿cómo nace la creación de un personaje tan rico en características como el Brian? Bueno, esto vale decirlo. Hay gente, hay mucha gente que dice, ay ya, pero si ser de Ñangosto es como, ya, pues ahí sí, cualquiera. No, ¿por qué razón? Yo dije, voy a ponerle mi vida, mi pasión, todo mi conocimiento y mi estudio. O sea, yo lo deposité ahí. Es como un, el tren pasa una sola vez. Así yo dije, y voy a meterle con todo. Yo hice estudio de campo, fui a un sector muy popular por allá, por Guayaquil, en Muel del Fortín. Ajá, claro. Yo me metí en el Muel del Fortín todo un fin de semana, así viernes, sábado y domingo. Así es. Y, loco, de ahí salió, de ahí salió el Brian, de ahí saqué el peinado. O sea, de un man, ese peinado existe, quiero que lo sepan. O sea, hay un man. Hay un man que... No digamos quién es, porque si no te va a venir a cobrar. Otro man le vi la ropa, al otro man le vi las chancletas, al otro man le vi esa vaina aquí, el pañuelo en el brazo, al otro man el arete, al otro man las estrellas a un lado. O sea, y cómo caminaban, cómo hablaban, qué decían, qué no decían. O sea, todo. Fue una construcción ahí bien, bien, bien fuerte, la verdad. O sea, podemos decir que el 99% del personaje lo hiciste tú. Totalmente, y me dejaron volar, me dejaron volar porque incluso hay una anécdota que es cortita, que el, qué sé yo, el viernes era la sesión de fotos y grabación de promo, tú sabes, cuando va a empezar una producción, las promos, todo. Y yo solo llegué así, rapado, con estrellas, peinado, la ropa, todo, ya, con voz, con qué digo, qué no digo, cómo, tú, 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 así, la producción. Y este güey, ¿qué le pasó? Lo cierto es que Brian se gana el corazón de los ecuatorianos en todas partes del Ecuador donde iba. El Brian fue una locura, tanto es así, que hasta hubo el circo del Brian y sus amigos. Claro, cirqueamos dos años de mi vida, me presenté en circo. ¿Qué te compraste con lo que te dejó el circo del Brian? A ver, compré... Solo el circo, un carro bajito. Sí, sí, el carro, me compré el carro y terminé... Sí, terminé mi pisito, mi casa, claro, o sea, bueno, yo tengo ahí mi casita propia, por así decirlo. Mira eso, lleno total, fue una locura, una locura. Oye, hay un video que muy poca gente ha visto y que está en tus redes y es el momento en el cual el Brian hace una aparición con Bad Bunny. Hermano, dime, o sea, ¿cómo pasó esta locura? Me transformé en el primer ecuatoriano, el primero y único en grabar con Bad Bunny, ¿me entiendes? Me da mucha risa porque es real. Debería sacar eso, en serio, eso es un... Es una joyota, amigo. Es una joya, pues, hermano. Bad Bunny, en esa época que era humildito, venía a presentarse acá, bueno, a Guayaquil, iba a presentarse en una vaina que se llamaba Los Capos del Trap. Entonces era un festival trapero y la, 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 la. Y en esa época todavía los artistas creían en la gira de medios, entonces el man estaba haciendo gira de medios. Después fue a BLN, fue un poco todo, todo de programas, hacía todo en la mañana, en la tarde, en la noche. Y en la noche tenía una hora libre. Y ya había ido a TC en la mañana y me dijeron a mí. En esa época yo ya había grabado con Ozuna, con Noriel, con Joey Montana, con Nacho. Y era, se volvió una, como una rutina, artista que pisaba Ecuador, artista que grababa con el Brian. Así, aparte la novela y el personaje estaban muy pegados. O sea, tenían unos puntos de rating por las nubes. Entonces, teníamos como con qué, con qué acercarnos. Y nos acercamos y el man nos dio a esa hora libre, noche, en la noche que tenía. Dijo, pero solo una hora, no más. Yo, bueno, listo, está bien. Y ahora, ¿qué hago yo con él? Porque sacaron el permiso, pero ya, ¿y yo qué hago con esa hora? Y yo, un día antes, me avisaron y yo ahí me metí. Yo dije, bueno, vamos a hacer una parodia, porque el Brian tenía muchas parodias ya pegadas. Yo las cantaba en el circo. O sea, era una cosa de loco. Y ahí, a punta de corte, pega, corte, pega, edita, corte, pega. Yo ponía las partes de él cantadas. Cantaba yo, cantaba él, cantaba yo. Mezclé, hice un solo trago, un mp3 y me fui. Listo, mañana se graba esto. Pero, como tú sabes, los artistas, pues yo tenía miedo de enseñarle eso a Bad Bunny. Y te diga, no quiero hacer esto. Ajá, y Bad Bunny diga, no, yo para qué voy a hacer eso si mi canción nada que ver. No quiero y se vaya. Entonces, decidí engañarlo. Le pusimos la canción de él, la original, para grabar con él. Hicimos tres pasadas, no más. Tres pasadas de dos minutos cincuenta cada uno. Y cada vez que yo me aprendí la canción, la parodia, yo la tenía aquí, porque yo la había hecho, yo me la aprendí. Y cada vez que, pum, estábamos cantando su canción, pum, pum, yo me adelantaba. Para que no te vea el... Ajá, para que no vea mi lip-sync. Y yo en la mente concordaba, o sea, yo cantaba la parodia. Para que en edición empate y que los dos sí estemos en el video. Sí, bueno, o sea, mira, acá este es otro posteo ya en donde la fama del Brian lo llevaba a que sea uno de los años viejos más vendidos en los monigotes seguramente. Esto debe haber sido por ahí cerca de la calle 6 de marzo. Claro, esa es la serie de marzo. Ese es francés, ¿no? Ajá, francés suéter, claro. O sea, fue mi dupla dos años, durísimo. Y te nominan y ganas el premio al mejor personaje humorístico del año. Sí. En el 2017. En el 2017. ¿Qué te enseñó el Brian? Mira, el Brian me enseñó... Parece mentira, pero el Brian me enseñó a toda la vida siempre sonreír. Todo el tiempo, todo el tiempo a mostrar una buena cara porque más allá de los problemas que uno pueda tener, uno no es perfecto, ¿no? Uno tiene malos días como todo el mundo. Dice que fuésemos perfectos, pero no lo somos. Yo le digo eso siempre, se lo repito a mi esposa, le digo, mi amor, no soy perfecto. Total. Oye, hay otro rol que también lo vimos en las redes y es la etapa en la cual llegaste a la televisión a la pantalla, ser presentador de Fake News. Mira, nosotros tenemos un programa en YouTube que se llama De Qué Va, por Víctor y yo. Y aunque no lo creas, Fake News nace un poco de De Qué Va, con una estructura de en la edición, manejar memes, manejar vainas, esa rapidez, ese humor, sale... O sea, nuestro De Qué Va fue un poco un referente de Fake News. Entonces yo dije, sí, obvio. Y realmente era un programa, Fake News era demasiado internet, solo que estaba en televisión, pero era demasiado internet. Oye, pero a la gente le gustó mucho, o sea, pegó. Para que nos hayan tirado que si domingo 7 de la noche... Oye, la gente lo veía, gustaba. Y el mismo clip de televisión lo mandamos en las redes y boom, reventaba, porque era el mismo... ¿Se metieron en problemas por alguna Fake News? En dos millones de problemas. En dos millones. Pero te han dado problemas así que te llamaron y dijeron, oye, mi suerte, ¿dónde estás para ir a buscar TV? Te cuento que nos demandaron. ¿En serio? Y fue un caer de risa, porque por escribir mal mi apellido, la demanda pasó por encima mío, pero a Víctor y a... ¿Y qué? ¿Con ese? ¿Cómo lo escribieron? No, Bisueta. Bisueta. Ese no señó. Sí, sí, chao. Hablando de Qué Va, quiero que veamos y escuchemos un poquito este video, mira. A ver. ¿Ves cómo vamos a venir a la iglesia? Por eso le pregunté al inicio. Sorry. It's my infants, ¿ok? It's my infants. Oye, ¿cuántos años tienes, Alex? Yo, 29. Tienes una carrera como de 40. O sea, en serio, sabiendo así, no te agota todo lo que has hecho en, ¿cuánto? ¿En 10 años? Yo en 10, para mí 10 es poquitito, pero han pasado unas cosas que ni yo me las creo, o sea, unas vainas que yo digo, mentira. De hecho, hace poquito estuve presentándome en New York con mi stand-up comedy, yo solito, y era un plan que yo tenía de aquí a cinco años. Yo recién iba a empezar a trabajar para lograr... Y lo adelantaste. Y de repente, pum, pum, me atropelló, y so loud, o sea, fue una cosa... Hermano, que si así llueve... Que no escambe. Que no escambe. Y hacemos una pausa y en el próximo bloque, cuando volvamos, Alex Bisuete y su lado más musical aquí en El Buscador en Red. Pónganle música a este bloque de El Buscador en Red. Continuamos con Alex Bisuete. Y en este bloque nos vamos a meter en el canal oficial de YouTube de Alex Bisuete. ¿Te podemos ir, por favor? Vamos, rápidamente. Alex B. Music. ¡Guau! 68.5K de suscriptores. ¡Mira! El Alex musical. Así es, el Alexito artista. Oye, pero un hombre es bueno, ¿eh? Si hubiese sido cantante, Alex B. Así es, Alex B. Así era, de hecho. Sí, mira, o sea, esto fue una etapa que... Mira, a mí la música me empezó a puregar, tal cual. Yo, bueno, siempre he sido actor, todo, pero yo cuando empiezo a hacer música es como qué lindo se siente, se siente súper chévere. Uy, ahí viene lo que te comentaba en un principio, la vaina en el escenario, eso es muy loco. Y yo en la música logré hacer cosas también súper chévere. Yo también me presenté en el Festival Hit, le abrí el concierto a Silvestre Dangón, le abrí un concierto a Nacho. He hecho cositas. ¡Ságame el favor, por favor! He hecho mis cositas. Y es loco. Quiero ir a Boquita con Boquita. A ver. Por favor, súbele. Vea, vea, vea ese video ahí. ¡Guau! Ni yo veía esto hace tiempo. Esto cuando dijiste voy a hacer canciones es... Vamos a ver si le pego en la música o dijiste no, voy a divertirme un Toch and Go. Inició como un voy a divertirme. Luego dije, oye, pero ¿y si las lanzamos? O sea, la fama estaba en esa época el Brian. Yo tenía la misma fama del Brian. Entonces digo, la fama está. Vamos a hacer música. Eso sí, yo dije algo muy importante. Mira, si estas canciones salen mal, no las va a escuchar ni mi mamá. Pero es que ni mi mami. Y no, lo hicimos. O sea, yo me preocupé mucho por la calidad. Mis temas se masterizaban en Puerto Rico, otros en Miami. Aparte los videos, súper buenos los videos. Exacto. Como podrás ver la calidad de video. Oye, qué bueno ese bus abandonado. Ah, ese esponcito. Uy, chica, me metí ahí. ¿Podemos subir un poquito esta canción? Es mi favorita. ¿Por qué dejaste esto? A mí me parece buen material. Mira, la verdad que veo mucho talento en ti. Gracias. Creo que tienes una capacidad histriónica brutal. Creo que hay un personaje. ¿Por qué no seguiste? ¿Por qué? Porque si llegó... Dice, porque nadie me dijo eso. No, mentira. No, porque sí llegó el momento en que tocó decidir. Tocó decidir. O la música o la actuación. Y no, yo la actuación no la dejo por nada. ¿Por qué? Porque la música a mí sí me dio unos golpes ahí durones. Del país, más que todo. O sea, en este país, mira, no nos hagamos los ciegos, ser dos mundos brutos como Shakira. O sea, aquí tienes, necesitas, necesitas tener billete, billete. Los contactos. Yo tenía los contactos. Tengo los contactos. Yo soy... Yo tengo muchísimos contactos. O sea, pero así demasiados. Y aún así no puedo. Oye, hace un rato estabas hablando sobre el tema de abrir conciertos. Mira. Ay, sí, le abrí. Ese fue el último concierto que abrí, que fue de Servando y Florentino. Grandes tipos. En el Coliseo. Son espectaculares. Muy buenos chicos. Sí. Podemos ir a la otra parte. Yo diría, a ver, esta es la parte musical completamente seria, artística, que te la tomaste, pero con mucha responsabilidad. Sin embargo, justamente aquí vamos a ver la parte ya un poquito más graciosa, haciendo parodia. Súbele un poquito. No, Dios mío, ¿por qué me haces esto, Andrés? No. Este es del 2017. 2017. Mira, la gente como... ¿Podemos ver, por favor, con Dayanara? Mira. No. ¿Le haces o no? Chuta, sí. Cada que yo me pongo de mujer, yo me veo guapísima, déjame decir. Sí, o sea, con la dos de trópico y... Sí, yo sí creo que sí caigo, con poca luz y unas copitas. Es increíble, aparte esto veo que lo grabaste con el equipo de Jonathan. ¿Cómo lo toma Dayanara y sobre todo... Amó, lo amó, sí, obvio. Y ahí Jonathan es un pobre y triste porque yo le decía, oye, ¿puedo hacer esto? Sí, 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 sí. Oye, ¿y le meto esto? Sí, 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 vetele. O sea, el man estaba ahí en Disney. Me decía, vetele todo. Y yo, ya, no. Y Dayanara de mis mejores amigas, la verdad. Muy bueno. Y este de aquí, súbelo un poquito, por favor. Este es más reciente. Te cuento que ya terminé con Luis. Me escribe José y me molesta Cris. Increíble. ¿Hay algún libreto, alguna canción escrita, algún sketch, alguna participación que tengas ahí escrita pendiente con algún famoso, con algún amigo, colega, que a lo mejor todavía no hayas podido concretar? ¡Guau! O sea... O con quién te quisieras, o con quién te gustaría hacerlo. Y mira, ya que me preguntaste, sí tengo a alguien con quien me encantaría grabar. Y chuta, estuvo acá y no pude. Con el Fercho Mor. Puchica, el Fercho. Bueno, pero te subió el Fercho en sus redes. Pero no, pero me subió, estaba atrás. ¿Te animas a imitarlo como cantaría Fercho? Te cuento. Es que yo sí tengo, pero... Yo sé, pero aquí, pero aquí no quiero verlo. ¿Ah, aquí? Sí, claro. O sea, es que la voz no le pego tanto, hay que digamos, pero igual... Pero es que no, escúchame, el tema es reírnos. ¿Puedo elegir otro artista? Es que quieres. Ya. Puedo elegir Alejandra Guzmán. A ver, Alejandra Guzmán. Sí, pero me calificas bien. Por favor. A ver. Muy bien, ya ha llegado el momento de nuestro siguiente concursante. Con ustedes, desde Guayaquil, nacido en un barrio muy popular de nuestro país. Llega aquí al set de Teleamazonas, Alex Bisuete. Yo me llamo Alejandra Guzmán. ¡Ey, yo me llamo! ¡Ey, yo me llamo! ¡Ey, yo me llamo! ¡Ey, yo me llamo! Amanecer con él A mi costado no es igual Que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es casi un niño ¡Gracias, México! Muy bien. Dios mío, espero clasificar. Muy bien. Oye, pero veo que las parodias, te gustan más las parodias femeninas. Porque a Dayanara también ahí como que te mandaste un... Mira, de hecho, yo ahorita que está de moda esto, el otro día estaba leyendo que sí que las energías femeninas. Yo las tengo musicalmente hablando. No, yo amo. Mis artistas favoritas, cantantes, son mujeres. Vamos a ir ahora a otra de tus redes sociales. ¡Guau! A ver qué tanto te diviertes en la jungla de las redes sociales. ¿Cuál es la jungla de las redes sociales? Chuzo, ahí está. ¡Guau! Tu cuenta de Twitter, póngale seguir, por favor. Póngame seguir porque es nueva. Ahí está. Es nuevecita. Ah, mira, es verdad, desde noviembre del 2022. ¿Por qué? Porque yo no uso Twitter. O sea, ¿esta es tu primera cuenta de Twitter? No, es la segunda. La primera la perdí. Ah, ok. Pero, mira, es que Twitter es como dice Bad Bunny, todos los haters viven en Twitter. Yo no entiendo, Twitter no me gusta. Mira, justamente hay un tuit del 17 de noviembre del 2022, uno de tus primeros tuits, y dice ¿todo bien aquí en Twitter? ¿Por qué son tan agresivos aquí? Seguramente hay alguien mandándote al diablo ahí abajo, ¿no? Pues esta es otra. Ahora, los cirujanos, arquitectos, ingenieros, se autodenominarán sus profesiones como lo hacen ciertas personas a decir, soy director, soy actor, respeten un poquito nuestra carrera también. ¿Por qué pusiste esto? Yo también me pongo agresivo. ¿Ves? ¿Ves lo que me hace el tweet? No, no, más que agresivo, lo que yo creo que pudiste haber estado, Pluto, porque pusiste a la una y cuatro de la mañana. O sea, este tweet. Me descubrieron. Voy a darte una frase para que me digas qué es lo primero que sientes al escucharla, ¿ya? Y dice lo siguiente. El que tenga miedo de morir, que no nazca. ¿Qué quiere decir esta frase? Chuta. ¿Qué significa? Para mí significa... Dios, cuánto amor. A Gigi Mieles, ¿cómo la conociste? Ya, mira, por las redes sociales. Habla serio. Sí, por TikTok. Ella es la dura de TikTok. Siempre lo fue. Y yo... Y me empezaba a salir a cada rato. Y yo como que esta pelada es muy buena. Y yo juraba que era peruana, colombiana, una cosa mexicana. Es que aparte española. ¿Verdad? A principios cuando les toca hacer parodiar algún acento es una locura. Todos los acentos del mundo, exacto. Y yo juraba que era de otro país. Y nada, me salía mucho, me salía mucho hasta que descubrí que era ecuatoriana, que era manaba. Y yo, ¿qué? Y le empecé a escribir así como, oye, yo algún día quisiera grabar contigo. Porque yo sí soy, yo soy así. Yo grabo con la gente, a mí me gusta escribir y no es la típica, no, qué vergüenza. Uy, ¿yo por qué voy a andar escribiendo? Yo escribo. Así he logrado todo lo que he logrado, escribiendo. Tic, tic, tic. Y le escribí para grabar con él. Es que tiene miedo a morir que no nazca. Y ella, hasta que por fin, un día me respondió y me dijo, sí, de ley. Y cuadramos, ella llegó a Guayaquil y grabamos. Y ahí nos conocimos. Ella me confesó que estaba nerviosita porque su familia, su mamá, sobre todas las cosas, era fanática mía. ¡No! Y para ella, en su cantón, ella es de Santana, Manaví. Para ella, en su cantón, que ella haya grabado conmigo, fue como, ya ella puede ser alcaldesa de Santana. ¡Qué bacán! ¿Cómo le declaraste tu amor? ¿Cuánto tiempo pasó desde el primer, hola, cómo estás, me gustaría grabar contigo, hasta, hola, me gustas? Mira, nosotros fuimos muy buenos amigos. Amigos, primero fuimos compañeros, después amigos, sí como unos dos, tres meses. Yo me dijeron dos años. No, no, lo nuestro fue muy rápido. La conquistaste es todo un... Así es. No, lo nuestro fue muy rápido. De hecho, la gente sí fue como, no creen que es muy rápido. Mira, nuestra relación es muy locos. Una semana, así, hola, ella me pidió que yo sea su novio, por si acaso. ¿Ella? Sí, ella me pide. Mira tú. Y ella me pide que yo sea su novio. Confesiones en el buscador. Así es. Y una semana después nos fuimos a vivir juntos. O sea, a los siete días. Así, siete días. No había tristos juntos. Así, 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 así. Y ya llegamos casi dos años. Oye, hay un video que está en redes y que también es muy, muy, muy lindo. Y es el momento en el cual el señor Alex Bisuete la sorprendió a su querida Gillian Mieles. Estás haciendo cocolón, pues. Lo intenté mil veces, mil millones de veces. Y hasta quejaba para ti directamente. ¿Por qué Morat no vino antes? Porque pudo haber sido un concierto de Morat. Pero, pero lo intenté en otro concierto. Lo intenté en el concierto de Rey. No se pudo. Dios así lo quiso. Lo intenté en Nicedonde. Lo intenté en un restaurante. Lo intenté, pero no, no, no. Me decían mis latidos que no. Hasta que un día lo soñé. Lo soñé. O sea, literalmente desperté y dije, así va a ser. Así. Así me lo voy a, así le voy a pedir matrimonio. Y fue en la sala de cine con el amague y un flash mob de sus películas favoritas en el mundo. Su película favorita en el mundo es Mamma Mía. Vamos a hacer una pausa y en el próximo bloque, Alex Bisuete ganando premios internacionales. Los vamos a revisar aquí en el buscador en red. Ya venimos. Hay que encontrar para seguir. Y no importar. Hay que encontrar para seguir. Ay, 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 bloque final con Alex Bisuete. Digo esto porque la verdad que nos hemos divertido tanto que no quisiéramos que el programa termine. Pero de lo bueno poco, dice también otra de las frases de mi abuelita Lucrecia. Así que igual pueden ver muchísimo más material siguiendo nuestras redes sociales. O también siguiendo las redes sociales de Alex Bisuete. Donde vamos a compartir un par de TikToks por ahí, si te parece bien. Y hablando de TikTok, vamos, Alex, a tus redes para meternos en TikTok. Donde tienes 1.7 millones de seguidores. Dios mío, esto es lo que es ser famoso. Increíble. Qué creatividad que tienen para estar... O sea, ¿cómo funciona? Yo tengo una relación tóxica con TikTok. ¿Por? TikTok es mi tóxica. ¿Por qué? Porque yo no lo entiendo. No lo entiendo. Hay días que yo me levanto y digo, ¿sabes qué? Hoy, hoy voy a grabar contenido en TikTok, la voy a romper, ¿oíste? Pum, pum, ya. 10.000 vistas. Ah, 100.000 reproducciones. Chuta. Y otro día estoy así sentado y te grabo. Voy a grabar la otra vez así como... Pum, subir. Dos millones. Entonces no lo entiendo. ¿Podemos ver algunos de los TikToks, por favor? Y ahora, me voy pa' la calle. Ya nadie me espera y a nadie le doy detalle. Dale con el mambo. ¿Quién es el de atrás? ¿No lo acaso identifico? Uno es el chino. Y el chino. ¿Es Víctor? Sí, es Víctor. Ese se fue viralísimo. A ver, súbele aquí. Y no es nada más que eso. ¿Nada más? Nada más que eso, 19 millones acabas de decir. Y es el novio y el amigo. O sea, como el amigo haciéndose el no, no, conmigo no es. Ese es muy grave. ¿Y este es con Dayanara? Sí. Y son así, o sea, las ideas y los libretos que son totalmente, muchas veces improvisados. Sí, muchas veces así como estamos sentados y... ¿Grabemos tal cosa? Párate, párate, se me ocurrió. Así, tal cual, tal cual. A ese me pidió mi mamita hacer. Mi mami siempre me pide hacer TikTok. Muy bien, pon otro, por favor. Ay, ese es buenísimo, entonces ese fue viralón. Este es el gimnasio en la casa. Totalmente. Vacílalo, vacílalo. Y de zapatillas. Claro, es que es el Brian, ve. Qué estúpido. Acá, cuando hablábamos en el bloque anterior de lo que eran los reconocimientos, justamente de la mano de esta máquina viral que es TikTok, llegaste a un millón de seguidores. Y le dedicaste una linda publicación en Instagram a TikTok. Así es. En donde hablabas de este cariño de la gente. ¿Te imaginaste en tan poco tiempo llegar a este número? Eh, no. O sea, la verdad es que no. ¿En qué momento reventó? Esto pasó a raíz de que yo grabé con Marco, el venezolano, con Marco en Miami, con él. Porque ahí hicimos una ronda de grabaciones de TikToks y nada, tú sabes, ahí grabas con ellos y es como que todos se mencionan y se etiquetan en todos. Entonces es como... Una cosa, ahí no cobran, ¿no? No, no, no. Eso es pura parcería. Así es, parcería, es creación de contenido. Qué increíble, qué locura, qué locura. Oye, hay una dinámica que hacemos siempre en el programa, en donde te vamos a mostrar las imágenes de ciertos personajes, para que me digas lo primero que se te venga a la mente. Ok. O al corazón, respuestas rápidas, palabras, frases, anécdotas, pero rápido, sin dudar. Ok. Quiero ver realmente qué es lo que sale de tu corazón. Ok. Vamos a la primera imagen. Arte. Charles Chaplin. Charles Chaplin, arte, sí. Arte. Segunda imagen. México. El querido Mario Moreno Cantinflas. Siguiente. David Reynoso. Ícono. Mira tú. Sí, sí, sí. Siguiente imagen. Por favor. Leyenda. Una leyenda, Juan lo segura. Siguiente imagen. Hermano. Hermano. Anthony Schwartz. Un gran amigo mío, es un hermano para mí también, sí, sí, sí. Siguiente imagen. Alegría extrema. No para nunca de sonreír y de estar feliz, Claudia. Siguiente. Esta foto del chino, coquetón. Así es. Locura. Locura. El chino está loco. ¿En serio? Está loco por completo. Locura. Siguiente imagen. Ecuador. Hace poquito, recién lo conocí de verdad, allá en los premios Icon en Colombia. Siguiente imagen. Submundo. El submundo. La Brandon. Sí, el submundo de la red. Ahí está. Y por último, pero no menos importante. Escuela, todo, todo, corazón. El querido Efraín Rowales. Pasión. ¿Qué te dejó los años que lo conociste? ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué es lo que más extrañas de Efraín? Todo. Yo lo aprendí todo. Todo lo que sé de redes. Todo lo que sé de redes, él me lo enseñó. Me obligó. Al principio, él me obligó a que me compre mi cámara, a que haga contenido, a que haga videos, todo. Efra fue el que abrió el mercado de las redes aquí en Ecuador. No, o que venían artistas de afuera y decían... Es más, nunca me olvidaba cuando grabó con Yatra y le dije, ¿cómo hiciste eso? Y eso yo lo aprendí de él. Que artista que venía, artista, ¿por qué no ir a buscarlo, tocar la puerta? Y me salieron 50 de 80 intentos. Si tuvieses, no sé, 15 segundos a Efraín al frente, ¿qué le dirías? No, no bastaría. Nada, no. Uy, primero lo abrazo porque lo extraño mucho, mi hermano del alma, mi gran amigo. Y no me alcanzaría las palabras para agradecerle todo, todo, muchísimo de lo que está pasando hoy en día, aparte de que es gracias a Dios y el talento y las personas que me aman y el trabajo fuerte, es por él, es por su enseñanza, es por su garra, es por el legado que él dejó. Dejó en mí, en mis redes, en todo lo que me enseñó y todo lo que compartió conmigo sin absolutamente nada a cambio. Mira, eso no tiene precio. Oye, y quiero ver un posteo que es bastante cercano, muy actual, y es el momento en el cual te dieron un reconocimiento hace nada, hace poquísimo tiempo, en donde ganaste como el mejor actor influencer de Latinoamérica. Andamas y Cabello de Pío, un aplauso, por favor, para Alex Griswete, la verdad, qué locura, qué locura. Éramos como unos 13, 12 nominados y de todas partes, pues de Venezuela, de Colombia mismo, de Costa Rica, uy, de todos lados. Y nada, estos premios internacionales, o sea, en Colombia, un país que yo en mi vida había pisado y llegar y recibir, o sea, mi primera nominación y mi primer premio, no, yo enloquecí, me volví loco. Oye, y por último, por último, porque la verdad que es para hacer los programas con Alex, una noticia que además causó una gran repercusión no solo en Ecuador, sino también en algunos otros países, es el momento en el cual empieza a conocerse que vas a ser actor de doblaje y que te eligen para ser una de las voces de Spider-Man. Así es. Te cuento. Más allá que chuta que sea actor de doblaje. Básicamente fue eso, fui invitado y me llamó la gente de Sony Pictures Ecuador a preguntarme si me interesaba que propongan mi perfil para Sony Pictures. Y yo, sí, sí, a todo, yo ya había trabajado con ellos en videos, así como trabajé con ellos, Doctor Strange y Ant-Man, pero sí, yo hacía el video en las redes sociales para que vayan a ver la película al cine. En fin, no pasa nada, todo chévere. Y yo dejaba de hacer algo así, cuando de repente una llamada así de México y yo, aló, hola, sí, te estamos contactando hoy, no sé cuántito somos de Sony Pictures para que aprobamos tu perfil. Y yo, bueno, sí, pero ¿para qué? Chévere, gracias, ¿de qué? Para que formes parte de la película Spider-Man across the Spider-Verse. Y yo así. Aguanta. La chiripiorga. Y yo, ¿qué? Sí, no sé cuántito. Y ya empezó el proceso, firmé 10.000 documentos de confidencialidad, no podía saberlo nadie. Yo, de hecho, cuando doblé las escenas de la película, estaba en gris, todo, y en bolita y palito, y los muñequitos caminaban así. Ah, ¿en serio? Claro, o sea, yo la vi así, el proceso así es. Y mira, el proceso fue súper rápido, fue, yo me demoré media hora grabando lo que tenía que grabar, era una escena principal donde está mi voz tal cual ahí pelada, y yo te digo, ese soy yo, y de ahí un poco de voces más porque durante la pelea, pues se pelean dos millones de Spider-Man, entonces durante la pelea también estaba, entonces grabé, de, ouch, uh, uh, yo voy por él, no, déjalos míos, uh, 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 que obviamente están fundidas en toda la pelea, entonces la gente dice, ay, para más de una línea, fueron dos mil millones de líneas, pero están ahí metidas, ¿no? Claro. Pero la línea ganadora sí es una, así como todos los demás invitados también, de México, de Paraguay, de Colombia, de Púchica, de todos lados, todos tuvieron una línea, todos tuvimos nuestra línea ganadora y bellísima. Vamos a tener un reto, en donde te vamos a poner una escena muy famosa de la película Shrek, en donde Lord Farquaad está discutiendo, tiene rehén a la galleta, al muñequito de jengibre, y tú vas a ser la voz, precisamente, no del Lord Farquaad, sino del muñequito de jengibre, ¿está bien? Listo. Vamos entonces, vamos a ver, este es el reto de doblaje en el Buscador en Red, con Alex Bisuete. Corre, 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 que nadie te pueda alcanzar, no me podrás atrapar, soy el hombre de jengibre. Eres un monstruo. El único monstruo aquí eres tú, tú y esos personajes de cuentos de hadas que arruinan mi mundo perfecto. Ahora dime, ¿dónde están los otros? Cerdo. He tratado de ser paciente con ustedes, pero mi paciencia ha llegado a su límite, dime o te arrancaré. No, no, los botones no, no mis botones de gomita. Entonces cuéntame, ¿quién los oculta? De acuerdo, te lo cuento. ¿Tú conoces a Pim Pum? ¿A Pim Pum? Sí, Pim Pum. Sí, es un muñeco muy guapo y de cartón. Sí, se lava su carita con agua y con jabón. ¿Con agua y con jabón? Sí, se lava la carita. Se lava la carita con agua y con jabón. ¡Guerda el aplauso! Tienes mucho futuro. Tienes madera para esto de la actuación. No, la verdad que brutal, brutal Alex. Y la verdad que en este recorrido que hemos hecho de tu carrera, no puedo creer que tengas 29 años y por eso cuando ponemos Alex Bisuete en nuestro buscador, en imágenes y empiezan a salir esto, mira, hay fotos tuyas, muchas escenas a lo mejor que compartimos y recorrimos hoy en el programa. Me doy cuenta que con apenas 29 años has hecho una carrera fantástica y es ahí en donde te pregunto para que me digas qué ves, cuándo te ves. Veo muchísimos sueños, muchísimos sueños completamente realizados. Veo cosas que ni siquiera, de hecho, me atreví nunca a soñar y que las hice. Realmente a veces no puedo creer que he hecho tantas cosas, no puedo creer las historias que yo a veces le cuento a mi hijo, ni yo me las creo. Y no, realmente me basta y me sobra voltear un poquito atrás para ver y decir, guau, guau, qué lindo, qué lindo que he cumplido tantos sueños incluso de otras personas que también se mueren por hacer esto. Y qué lindo ver también que voy abriendo puertas a muchas otras personas también para que también lo logren, obvio. Y de alguna u otra manera, sí, saliendo de Ecuador, pero no alejándome de Ecuador, llevando a Ecuador a otras partes del mundo, a otros espacios, llevando mi talento y con la bandera arriba siempre. Genial, increíble hermano, te felicito y gracias por haber venido. Gracias. Espero que hayas disfrutado del programa. Sí, demasiado, me lo gocé, me lo gocé. Me alegro, me alegro mucho y ustedes también, espero que lo hayan disfrutado. Y el próximo lunes no se pueden perder el Buscador en Red porque tenemos otro invitado, como siempre de lujo y estoy seguro que ustedes sabrán de quién se trata, así que estén pendientes. Próximo lunes aquí en Teleamazonas. Un abrazo para todos. Chau, chau. Uuuh, qué sentís, qué buscad.